Gracias. En el recuerdo nos quedamos. Página del producto. Errores. Elementos para vender más. Listo. Listo, chicos. Bueno, algunos elementos para que puedan hacer mejores ventas dentro de su comercio electrónico son los siguientes. Uno, tener un certificado de seguridad SSL. Estos certificados dentro de su dominio van a hacer que para ingresar a su tienda electrónica, el usuario, en lugar de tener que teclear HTTP, tenga que teclear HTTPS. Esa S viene de security o seguridad. Y lo que hace es encriptar toda la información que envía el sitio web, ¿va? Tanto la que ustedes mandan como la que ustedes reciben. A través de este encriptado, pues otras personas no pueden saber cuál es la información. Imagínense que ustedes envían un número de tarjeta junto con el código y la vigencia. Entonces, si es una conexión con un sitio HTTP, los datos se envían así como tal. Entonces, cualquier persona o máquina que capture esos paquetes de información, pues van a poder ver estos datos. En cambio, si el sitio es HTTPS, los datos se mandan encriptados. Y entonces, aunque alguien capture el paquete de datos, no van a poder desencriptarlos. Y por lo tanto, no van a poder saber cuál fue este, cuál fue el dato en sí que ustedes enviaron, ¿va? Otro aspecto importante es la gestión de stocks. ¿Qué tanto material o qué tantas unidades para vender tienen? Si ustedes hacen una venta y no cuentan con el stock necesario, van a perder al cliente. Aunque le digan, este, te lo despacho en una semana o te devuelvo tu dinero o te devuelvo un cupón, cosas así, el cliente se va a perder. Y recuerden que el objetivo es mantener un cliente tanto como sea posible. Otro elemento que les va a ayudar a vender más y a agilizar todos sus procesos es la integración con distintos sistemas. Que puedan integrar su tienda con un sistema contable, con un sistema a proveedores, etc. Sobre todo, si tienen un volumen alto de ventas. En estos casos, por ejemplo, imagínense que hacen 100 ventas diarias que requieren factura. Es más fácil que una de dos, las facturas se hagan en automático. O bien, que cada usuario pueda realizar su propia factura. De este modo, es más fácil que 100 personas, cada una por su lado, haga una factura, a que una sola persona haga 100 facturas. Igual y se las avientan en un día, ¿no? Pero, pues, sería una situación muy complicada. Además, damos pie a que se cometan errores humanos. Que te agreguen un cero de más o de menos. Que los conceptos o los objetos comprados no sean los mismos que se reflejan en la factura. Cosas por el estilo. Entonces, el integrar estas herramientas de gestión te van a ayudar porque vas a simplificar procesos, vas a quitar la carga a gente, a personas. Y con ello, no nada más es como decir, ahí voy a tener menos gente. Sino más bien, el decir, no voy a dar pie a que se cometan errores humanos. ¿Va? Esa es como una de las principales ventajas. El evitar que ocurran errores humanos. Ahora, otro de los elementos interesantes, pues, es el proceso de registro. En general, el proceso de registro, cuando tú te tienes que registrar en una, para hacer una compra en alguna tienda. El proceso de registro, pues, suele ser como un freno para que tú compres. Sobre todo porque sabes que registrándote, te van a empezar a mandar publicidad. Entonces, no hagan eso, chicos. No se trata de generar spam y bombardear a tus clientes con información. Muchas veces vas a enviar información y va a ser la misma, la misma, la misma, la misma. Entonces, esta parte de situaciones no es como tan agradable para tus clientes. O a ustedes les gusta que ocurran este tipo de situaciones, chicos. Que una tienda les envíe todo el, este, que una tienda les esté enviando una y otra vez la misma información. De repente sucede que ya ni abren el mail. Entonces, no hagan eso con sus clientes. Se trata de conseguir los datos del usuario, no de, de invadirlos, ¿va? Siendo así, son más exitosas las tiendas que implementan el checkout de un paso, ¿va? Es decir, que sin registro, sin registrarte, tu usuario logra hacer una compra, ¿va? No necesitas asignarle un usuario, no necesitas mandarle nada. Simplemente el usuario te va, este, te va a dar los datos que se necesitan en el momento en el que se necesitan. Y no vas a poder tampoco enviarle, pues, todos tus, todos tus elementos publicitarios. A menos que él acepte ciertos, este, este término. Ahora, el proceso de venta también es muy importante porque en muchas ocasiones las tiendas son complicadas. En estos casos, te puede ayudar alguna herramienta como Google Analytics, porque a partir de este elemento, tú puedes saber qué es lo que están haciendo tus clientes, si están dando clic en cierto botón, si están entrando e inmediatamente se salen de tu tienda, o qué es en sí lo que está pasando con ellos, ¿va? Entonces, pues, sin lugar a dudas, esto puede ser de mucha ayuda. Porque además, te puede ayudar a conocer cómo es tu embudo de conversión. Es decir, desde que llega un visitante hasta que hace el checkout, qué es lo que hace y cuántos clientes estás perdiendo en ese proceso. Es decir, cuántos llegan a tu tienda. De los que llegan, cuántos entran a ver cierto producto. De los que están viendo ya un producto, cuántos lo agregan al carrito. Y de los que ya hicieron un carrito, cuántos están realmente comprándolo. De este modo, tú puedes saber en qué parte del proceso de venta se están perdiendo los clientes o las ventas. Este es un ejemplo de un embudo en donde a un sitio están entrando cerca de 3,500 personas. De estas 3,500, solo 1,050 se están loggeando o están accesando a la página con su login para hacer una compra. Estamos hablando de que solo el 30% accesaron. Ahora, de ese 30%, solo 400 están agregando productos a su carrito. Es decir, el 41% de los que entraron o que se loggearon están llenando el carrito. Y de esos que están agregando productos a su carrito, únicamente el 73% están haciendo el pago. Entonces, si se dan cuenta, de 3,500 están logrando hacer, perdón, de 3,500 personas, están logrando hacer 300 ventas. Por eso es importante implementar en la tienda herramientas como Google Analytics. Así yo ya sé en qué parte se están perdiendo mis clientes. Si se dan cuenta, aquí se están perdiendo o estoy perdiendo clientes en el momento en el que ellos se tienen que loggear. Entonces, si yo no hiciera un loggeo, si yo les permitiera añadir productos a su carrito, en lugar de conseguir el 30%, estaría obteniendo más. ¿Dudas, chicos? ¿Hasta aquí? No, profesor. Muy bien. Seguimos entonces con algunas otras características. El motor interno de búsqueda para la base de datos. Entonces, ese cuadrito que ustedes ven para buscar datos, para buscar productos, es un elemento esencial. Porque muchas veces la gente, cuando entra a comprar un producto a una tienda, ya sabe qué es el producto que quiere. Entonces, el 71% de tus visitantes usan el buscador. Y mientras mejor esté organizada tu información, pues a ellos les vas a permitir realizar mejores búsquedas y con ello es más fácil captarlos. ¿Va? También es importante tener un motor, por ahí, de productos recomendados y productos de venta cruzada. Tienen dos aspectos diferentes. La venta cruzada son productos que complementan tu compra. Si vendo un lápiz, o más bien, si el cliente me compró un lápiz, ah, pues también te voy a sugerir que compres la libreta, que compres la goma, que compres el sacapuntas. Su objetivo es aumentar el tamaño de tu carrito. Las ventas recomendadas son productos similares al que estás vendiendo. Y el objetivo es captar al cliente. Ah, ¿no te gustan los lápices azules? Pues te vendo un lápiz amarillo, te vendo un lápiz morado, te vendo un lápiz verde, te vendo un lápiz rojo. La cuestión es que el cliente no se te vaya, ¿va? También los comentarios y opiniones verificadas son muy importantes. Si ustedes recuerdan, WooCommerce, como tal, les permite opinar y asignar calificaciones a los productos. Pero la verdad es que lo que se recomienda es que utilicen un módulo externo, que compren un módulo aparte, que lleve opiniones. Porque lo que sucede es que si tu cliente entra y ve que las opiniones tú mismo las administras, entonces, pues no le va a dar tanta seguridad. Porque tu cliente va a pensar que toda la venta, o que todas las opiniones, tú las hiciste. O que solo publicas aquellos comentarios que son favorables para ti. Entonces, si usan alguna herramienta externa, es mejor. Porque significa que ustedes no la administran, que ustedes no deciden que se publica o que no. Y que los clientes pueden encontrar opiniones más verídicas al respecto del producto. Un ejemplo es el que está en el link de mi puf. Entonces, aquí esta es una tienda que se dedica a vender pufs. Y en cada página de sus productos, ellos tienen las opiniones, pero ellos no las administran. Quien administra sus opiniones es... Ay, ya se me fue. Aquí está. Es Ecomi. Ellos administran toda la tienda, bueno, todas las valoraciones a través de Ecomi, que es una empresa independiente que solo se dedica a recolectar las opiniones de los productos y mostrarlas en tu página web. Entonces, pues, es una valoración que puede darnos más seguridad. Porque ya sé que todo, como es una herramienta externa, pues, el cliente, el que está vendiendo, pues, no es el que decide si se publica o no alguna valoración. Hasta aquí, chicos, ¿preguntas? No, profesor. ¿Todo bien? Sí. Vamos. Entonces, le seguimos hoy. Muy bien. Vamos a checar algunos elementos acerca del marketing digital para comercio electrónico. Ahorita vamos a comenzar con una introducción y en clases posteriores, pues, vamos a ir continuando, ¿va? De entrada, para hacer su marketing, deben conocer cuáles son sus fuentes de tráfico y algunas estrategias generales que pueden utilizar para aumentar sus ventas. Entre estos aspectos, pues, las principales fuentes de tráfico que van a tener son posicionamiento orgánico, publicidad pagada, pueden obtener tráfico a través de e-mails, en donde promocionen sus productos, pueden obtener tráfico a partir de anunciarse en redes sociales o bien pueden obtener tráfico directo, ¿va? Ahora, si, por ejemplo, en Google, yo busco ropa seminueva a buen precio y me mandan al sitio de Serendipia, ¿es correcto? Sí, creo que sí, ¿verdad? Son quienes venden la ropa. Entonces, si al escribir estas palabras de ropa, de segunda mano, a buen precio, me mandan a este sitio, estamos hablando de que ahí se usó, que la fuente de tráfico fue posicionamiento orgánico. Pero, si en lugar de eso, en el cuadrito de Google, yo busco serendipia directo, es decir, el nombre del negocio, entonces, ese ya no es posicionamiento orgánico, ese ya es un acceso directo o tráfico directo. Lo mismo que es si yo, desde un principio, tecleo la dirección de la tienda electrónica a la cual quiero accesar. ¿Va? Ahí nada más, pues, para que no se confundan entre el posicionamiento orgánico y directo. En estos casos, el cliente está buscando a partir de Google, pero en un caso metió palabras relacionadas con el producto y en otro caso metió directo el nombre de la empresa. Entonces, si son palabras relacionadas, es posicionamiento orgánico, si es el nombre de la empresa y te vas a ir directo al sitio web, entonces, es tráfico directo. ¿Va? Ahora, estrategias para incrementar visitas. Tienen que saber que, pues, ya una vez que tienen tráfico, pueden decidir qué es lo que necesitan más. Si incrementar visitas o mejorar el proceso de venta, es decir, la tasa de conversión. Para cada uno de estos elementos, pues, vamos a tener distintas opciones. Por ejemplo, para incrementar visitas, yo puedo hacerlo a través de publicidad pagada. Esto lo puedo hacer a través de campañas en AdWords, en pagos por clic, a través de Google Shopping, o a través de remarketing. También puedo incrementar mis visitas a través de posicionamiento orgánico, o crear landing page, una landing page segmentada para captación de leads. Cuando ustedes entran, por ejemplo, a una página y ven los productos y entran a una categoría de productos, este puede ser un ejemplo de un landing page que está segmentado. Porque no te está mostrando todos los productos que vendes, sino solo los enfocados a cierto interés. Entonces, mientras más intereses cubras, pues, va a ser mejor porque tu cliente que está buscando algo en específico, pues, va a poder entrar directo a esa categoría. Otros elementos que ustedes pueden utilizar son Facebook Ads. Twitter Ads, anuncios en Instagram o en Pinterest. Pueden hacer, para conseguir más visitas, también pueden enviar e-mails. Recuerden, sin saturar al cliente. Pueden hacer video marketing. Video marketing y blogging son similares, solo que uno es escrito, uno es en texto y otro es en video. Básicamente, en ambos lo que haces es mostrar cómo utilizar tu producto para que podamos ver que tiene muy buenas propiedades o muy buenos usos. También, en cuestiones ya directas de video marketing, puede ser el uso de influencers para promocionar tu producto. Puedes hacer también inbound o infografías, etcétera. Ahora, para incrementar las tasas de conversión, es decir, las ventas que tú ya estás generando, tú ya tienes mucha gente que entra a tu tienda, pero no estás vendiendo. Entonces, de entrada, pues, recuerden que, en promedio, la tasa de conversión es del 1%, ¿va? Es decir, que para que tú logres una venta, deben entrar 100 personas. ¿Qué te puede ayudar a incrementar la tasa de conversión si aún no llegas a ese 1%? Bueno, tener un catálogo ordenado, generar un buscador de preferencia predictivo para encontrar el producto, elegir métodos de pago adecuados a tu comprador. Entre estos casos, pues, depende del negocio. Habrá quienes les convenga cobrar con PayPal o tarjetas. Habrá otros que por el mismo tipo de negocio les convenga cobrar contra reembolso. Los métodos de envío. A menos que tengas una empresa de logística muy eficiente, como sucede, por ejemplo, en el caso de Mercado Libre, en donde ellos literal te garantizan que al otro día te va a llegar tu paquete, o al menos en esta parte del país, en la región centro, al otro día te llega, a menos que puedas garantizarlo, dale a tu cliente múltiples opciones de entrega. Y finalmente, pues, él es quien va a pagar por el envío. Entonces, muéstrale opciones y que él pague la que mejor le quede. Quizás a mí me interesa que llegue el producto muy rápido. Entonces, no me importa pagar un precio más caro, pero que me llegue el día de mañana. Habrá quienes les interese ahorrar. Entonces, no les importa si llega dentro de ocho días o dentro de un mes. Pero quieren pagar lo menos posible. Entonces, mientras más opciones le des a tu cliente, mejor. También puedes hacer marketing digital. Por otro lado, también la velocidad con la que tu página web se carga es muy importante. En una página lenta, no van a entrar tus usuarios. Si tus usuarios entran y ven un producto y se tarda más de un minuto en cargarles la página, se van a salir y ya no van a checar más productos, ya no te van a comprar, ahí los perdiste. De hecho, al respecto de esto, mucho peso viene a partir de las fotografías. Entonces, vamos a dedicar por ahí toda una sesión específica a ver qué ajustes le podemos hacer a fotografías para que disminuyan su peso y puedan descargarse mucho más rápido. También, tus fichas de producto, entre más atractivas sean, mejor. No copies de otros catálogos o de otros competidores. Porque tu cliente, así como está checando el producto contigo, lo está checando con 10 más. Y si se topa con las mismas descripciones, pues va a cerrar una pestaña. Y normalmente, pues se van a quedar con las tiendas que ya conocen. Entonces, dedícale un tiempo a crear fichas de producto adecuadas a tus clientes. Que sea lo que tú le quieres transmitir a tus clientes, no lo que otro vendedor quiere transmitirle a tus clientes. En este aspecto, también debes usar tus fotos propias con tanto detalle como sea posible. 10 personas pueden vender el mismo producto, pero solo una va a tener una buena fotografía. Entonces, que sean ustedes, chicos. Aunque vendan productos que venden otras tiendas. Entonces, traten de implementar un chat en línea que no dé respuestas de robot. Si yo voy a platicar con un robot, pues mejor veo cómo hago mi compra por mí mismo. ¿No? Traten de recuperar carritos. Muchas veces, como clientes, por alguna razón, agregamos productos a nuestros carritos. Nos vamos y cuando regresamos, pues ya se perdió, ¿no? Lo que habíamos añadido. Entonces, es muy padre y te deja una buena sensación, una buena experiencia de compra el que puedas recuperar los carritos. Además, pues a ustedes les va a servir también porque si un cliente se fue sin comprar, pues le pueden mandar algún correo electrónico para que, pues, regrese. Diseños responsive y usables. Es decir, diseños. Salud. Un diseño responsive o responsivo es aquel diseño que se ve bonito tanto en un dispositivo móvil como en una computadora de escritorio. inviértanle por ahí un poquito al diseño, que sean diseños que inciten a la compra. Y, finalmente, Big Data es una herramienta que les va a ayudar mucho. El análisis de sus datos, todo lo que vieron en base de datos del año pasado, sobre todo las consultas, les va a servir. Porque a partir de esto, ustedes pueden saber qué está haciendo el cliente, cómo es su proceso de compra, cómo él lo está haciendo. Una cosa es cómo lo definan ustedes y otra, cómo el cliente lo haga. Pueden detectar a partir de estos elementos en dónde están perdiendo a sus clientes. ¿Va? ¿Preguntas, chicos? ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Recuerdan Pareto, el tema de Pareto? Diagramas de Pareto o análisis de Pareto. ¿Los ven en temas de estadística, en temas de calidad? ¿Los ven en temas de calidad? Sí, creo que es como una gráfica de barras, ¿cierto? A veces se hace con gráfica de barras. Mayor frecuencia. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Y aquí, la parte esencial del diagrama de Pareto es el 80-20. Se puede utilizar en varias áreas del conocimiento, pero, por ejemplo, en esta parte de administración de la calidad, un diagrama de Pareto te decía que el 80% de tus problemas se pueden solucionar si atacas el 20% de causas. Hay causas que, el 20% de causas te están produciendo el 80% de problemas, ¿correcto? Aquí, en marketing electrónico, utilizamos la regla de Pareto para indicar un 80-20 respecto a la inversión que vamos a hacer en nuestra tienda. De toda la inversión que vayas a hacer en tu tienda electrónica, específico para tu tienda electrónica, destina el 20% para tu plataforma. Es decir, puede ser Magento, WooCommerce, EasyWide, tu servidor, los dominios, etcétera. Y destina el 80% de este presupuesto a tu marketing online y offline, ¿va? Es decir, puede ser este posicionamiento orgánico, inviértelo en posicionamiento orgánico, en publicidad, en videomarketing, etcétera. Porque es el que te va a dar más visitas. Entonces, pues así aplica aquí en comercio electrónico la regla de Pareto. ¿Preguntas, chicos? No, profe. ¿Todo bien? Con ustedes siempre termino muy rápido la sesión. No sé si se me quedan muy callados, si los aburro y ya se quieren ir, o qué pasa, chicos. A ver, cuéntenme. Es que somos veloces, profe. Ay, ajá. Son muy eficientes, ¿no? No estamos en Zoom, ¿verdad? Estamos en Meet. Pero sí. Lo siento, según yo estoy regresando a la pantallita de la reunión. Y me estaba metiendo más bien a Zoom. Ok, chicos. Bueno, déjenme parar de grabar. Gracias. Gracias.